Hola gente, es parte de otro día de hoy para el canal Estamos en el apartamento Un juego delicioso de terror En el cual estamos en un apartamento Donde suceden cosas extrañas Y poco suculentas A nuestras carnes Como eso que se está asomando, ay que cargos es eso Así que el día de hoy Con este super swing vamos a iniciar este Delicioso juego de terror Ay madre que me da un ataque ¿Cómo empezar? Ajá, hair, my front Na ta 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 No, si estoy confundiendo corazón Ok Estoy visitando el apartamento De mi brother De mi hermano, de mi pana, de mi sangre Ok No me pones nervioso Hasta el momento no estoy nervioso Porque simplemente voy a ir al apartamento De mi brother El cual Hizo un poco en las paredes Listo Este es el apartamento de mi brother Entro Pues porque es mi brother O sea yo puedo entrar A ese apartacho Ok, no voy a apagar las luces ¿Y eso qué era? Soy yo Hay unos ojos mirándome ahí O sea, dice ¿Y sin qué apartamento? Hay algo en el apartamento Voy a contestar ¿Se está riendo o está llorando? Me estoy confundiendo Voy a encender la luz Espero que lo estén escuchando con audífonos Porque yo estoy escuchándolo todo Verga ¿Son ramas? ¿Por qué hay ramas? Ramala, jamala Ok, hay ramas por todo Este pinche apartamento Me estoy poniendo Nervioso Bastante Acá Es que no se ve un carajo ¿Esto es una puerta? ¿Puedo entrar? Ah, es un armario Estúpido A ver Las ramas son malvadas Ok Creo que Algor Pensaría diferente Pero bueno Bueno, yo tampoco Creo que las ramas son malvadas Que los árboles son buenos ¿No? Ay, qué padre ¡Aaah! ¡Maldito niño gordo! Ahora tengo una hemorragia interna Y se muera Tiene que haber una llave por aquí Acá está ¿Puedo decir? Ok Acá está el encendedor de la luz Voy a prenderlo La cocina Por poco pensé que me iban a atacar por la ¿Eso es un fémur? Su maldito fémur Es un fémur en la sopa Eso primero hay que evitarlo Digo Que sí, que ya sé que está cerrado Pero ¿Hola? La verdad la banda sonora De este juego me está prendiendo nervioso Y eso es Es de admirar Porque Saben que yo soy muy nervioso Y cuando veo una buena banda sonora Pues peor aún ¿Hola? Joder De la chingada ¿Es esto? O sea que hicimos un ataque Maldito televisor Yo me voy a dar la vuelta A las huevas O sea ya Yo ya hice lo que pude Mi hermano murió Ahí hay que aceptarlo No me puedo ir Perfecto No me puedo ir De este maldito lugar Uff La verdad Pensé que me podía ir Y ya había ganado Hay alguien ahí ¿Verdad? Hola gordito ¿Sabes qué hora es? Hay alguien ahí Mirándome con deseo Voy a hacer como que no me miro Voy a hacer como que no lo vi Y si no lo vi No es real ¿Qué será lo que me falta hacer? Ah Que listo Ah yo voy a echar Ya tengo las llaves Que fácil Ahora puedo seguir avanzando ¿Qué es esto? Luz ¿Qué? Más ramas Ramas de alandingo Un ritual de ocultismo Un briquet Que no entiendo Para qué el briquet En esta aparatosa situación No tiene ningún sentido Uy Me he visto el televisor Con los cojones ¿Sensor o qué? Verga Uff Me estoy poniendo muy nervioso No lo saben Pero estoy espantado Ah De pronto con el briquet Puedo mirar En este armario oscuro Mira ¿Hola? Ok Me voy a meter en la habitación Y me voy a encerrar ahí Si ¿Suena como un plan? Suena como un plan Ok No Voy a valer pito Ya valer pito Libro de ocultismo No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Ok Esto Esto Bajó O sea Valió pito Más rápido De lo que yo me esperaba Me voy A la verga Ya valió madres O sea Ojalá estén escuchando Este juego con audífonos Porque se escucha Una maravilla ¿Hola? Me encerraron Me encerraron Ay no Yo soy bien claustrofóbico No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Algo está caminando afuera Algo está caminando afuera Hola Ah Las llaves O sea lo que sea Valió madres ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Hola? Acá hay más ramas Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierdas? ¿Qué mierdas? ¿Qué mierdas? Me voy A la verga Ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¿Cuál es la salida? Mierda ¿Qué era eso? No sé No me entero ¿Me fui? Sí Me fui Me fui Ya me voy a la mierda Hermano Mi hermano murió Está muerto No Acá hay ramas What a hell is this Yo también digo lo mismo ¿Qué mierda? Mi hermano se puso a jugar Con la tabla ouija Y esto pasó Voy a mantener Mi luz encendida Si algo me ha enseñado la vida 24 Ok Se supone que ahora hay energía en el apartamento ¿Qué mierdas es eso? ¿Es un gordo? Si es un gordo Si es un puto gordo ¿Qué hago? ¿Me voy a matar? No ¿Qué más? ¿Qué? Verga ¿Qué hago? Me mató Ok Creo que ya entiendo Lo que hay que hacer Ahí viene para acá ¿Me escondo? Me escondo Dios mío Dígame que funciona No quiero morir Está respirando Ay no Verga Jotó la puerta Carajo Carajo Me hago pipí Ah Uff Voy a hacerlo Dios Este juego está bueno Verga Más ramas Ahora no hay salida por acá Más ramas Verga Es que ¿De dónde salen Todos estos árboles? Ok Hace falta Me hace falta Un beso Me hace falta Un beso Que me dé una flor Que me haga caricias Como un ruiseñor Matafa ¿Pero qué está pasando? No Uff Ok Bien ¿Es una salida? Me voy a la mierda No se escucha como positivo Esto no se escucha Nada positivo ¿Este es Hermano? ¿Qué mierda? Un ritual Muy satánico ¿Qué mierda Es esto? ¿Hola? ¿Vo para avanzar? ¿Son cadáveres humanos? ¿Qué ¿Qué es esto? ¿Me voy? Ok Me voy a la Mierda 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 Hay un problema Tenemos Un gran Y jodido problema Ahí está ¿Verdad? Sí, ahí está Ahí está ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Viene No, viene por mí Es que viene por mí Me agarró ¿Y qué hago? ¿Hola? Oh Todo el apartamento Se llenó de Eran árboles malvados Era un virus De árboles Era un virus Zombie de árboles Era un ritual satánico ¿Qué carajos? Déjenme sus teorías En los comentarios Porque no me entero Y bueno gente Eso fue el apartamento Y bueno gente Disfrutados Del siloculento Juego de terror Bastante extraño Y bastante aterrador Y bueno gente Si estuvieron Les encantó Si estuvieron No olviden Dejar su like Con los amigos Y suscríbanse Que totalmente gratis Si estuvieron No les gustó Si les cae una chichis Que el bigote Este video Vayan en esto Y unos de los especiales Para Rodney Penayo Para Alejandro Brocato Para Jonathan Jiménez Sánchez Para Roots Line Para El Refrigerador 7 Si ustedes me quieren Saludos Esta fue el que Bajar su comentario Y no olviden Dejenme por todas Mis suculentas Redes sociales Que está aquí abajo En la descripción Suculenta campanita Para ver Mi contenido Y les dejo Dos vitros Aquí arriba Con este Delicioso Temazo Come on Con esto Que está aquí abajo Y no olviden Con esto No olviden